Consagrados atletas de las más diversas comunas del sur de Chile estuvieron presentes en la segunda versión de la Media Maratón 21K Reinaldo Martín, organizada por la Municipalidad de Osorno, el Departamento de Deportes y reconocida por la Federación Nacional de Atletismo. El ganador de la competencia fue Hugo Catrileo, de 22 años, oriundo de Puerto Saavedra, en la región de la Daucanía, quien destacó el alto nivel de esta dura competencia que recorrió las más importantes calles del centro de la ciudad y el sector oriente de la comuna. Muy bueno, sin duda una organización muy buena, yo creo que lo que más se rescata es que es gratuita, que está bien resguardada, que es ordenada y es bien pagada para los atletas, entonces es única yo creo en Chile, es difícil desviar estas carreras con esta organización y este nivel también. Y lo bueno es que está válida por la federación también, eso es valorable. Muestra tu medalla, me imagino que irá a quedar en alguna parte especial de tu hogar o no? Sin duda la ira es que guardarla con la del año pasado que también estuve acá y pude llevar también el primer lugar, así que ahí la vamos a guardar, bonita. ¿Está bonita esto? Sí, está bonita, sí. Ok, ¿qué se viene para adelante? Para adelante, a ver, como objetivo de este año tengo la Media Maratón en Viña del Mar. Y nada, por ahora preparando lo que se viene, esta es mi primera carrera de la segunda parte del año, así que contento y agradecido de Dios por esta bendición que tengo de poder venir nuevamente a participar y ganar. Otra de las ganadoras de esta competencia fue Josefa Videla, de 18 años, de Puerto Montt, que llegó en segundo lugar en categoría Damas en los 10K. Agradeció la organización y toda la seguridad que hubo en el trayecto. Me pareció buena, igual encuentro que fue como una buena experiencia porque fue mi primera en vieja. ¿Primer lugar Damas? No, segundo. Segundo lugar, ¿y qué ganaste? Gané 100.000 por el segundo lugar. ¿Con quién más viniste? ¿Perteneces a algún club? Sí, al club de Puerto Sur, de Puerto Montt. ¿Qué se viene para las próximas semanas, para los próximos meses? ¿Alguna otra competencia? Por ahora son los selectivos de aerocanía y ver qué pasa. Gustavo Vilches, oriundo de Pucón, atleta paraolímpico, no evidente, obtuvo el primer lugar en la competencia de su categoría. Todo un ejemplo para los niños y jóvenes, porque pese a perder su visión muy pequeño, participa activamente de estas competencias y, lo más importante, entregó un motivador mensaje para incentivar la actividad física. Soy atleta paraolímpico, seleccionado nacional de paraolímpico, soy medio afondista, soy discapacitado visual y ahora vine a correr los 10 kilómetros en esta correa aquí en Osorno. ¿De qué parte eres? ¿De qué ciudad? O sea, vivo en Santiago por motivos deportivos, pero mi familia es de Pucón, de la Araucanía. Eres discapacitado, no evidente, pero cuéntanos este ejemplo de vida, porque finalmente lo que haces es tú eres un ejemplo de vida para un montón de gente que a lo mejor se queda en la casa y no está practicando deporte. Pucha, todos tienen la posibilidad de salir a correr, esto es de uno, no es porque yo sea ciego voy a ser una persona como un superhéroe, esto es de uno, todos tienen la posibilidad y el que se motive, chuta, bacán. La señora Marisol Bañárez es una deportista que llegó desde Purranque acompañada por sus hijas. Hace muchos años sufrió un accidente de tránsito que la dejó incapacitada, pero pese a esta discapacidad no se pierde este tipo de eventos que se hacen en Osorno y comunas aledañas. Soy presidenta de una agrupación de discapacidad en Purranque, un club deportivo para hacer más, que estamos recién comenzando, el otro chico que corrió, se llama Francisco Centeno, también pertenece al club, y la idea es motivar a otros a poder hacer deporte adaptado. Yo personalmente ya participo en las corridas acá en Osorno, es como mi casa, de la Correa de la Salud, de otras más, así que contenta, la verdad es que me compliqué en algunas partes, la ruta es totalmente distinta a otras que he corrido, pero tuve el apoyo de un carabinero que me ayudó en todo momento, así que aprovecho de mandarle un gran saludo, carabinero arriesgado, me parece mucho que es su apellido, motorista, y gracias a Dios, súper buena la corrida, mucho apoyo, bien organizada. En la competencia participaron más de 800 personas que recorrieron la ciudad, pese a la baja temperatura del domingo, mientras tanto que hubo una logística de poco más de 250 funcionarios municipales, carabineros, miembros del ejército, estandros auspiciadores, que permitieron el éxito de esta actividad. Ya tercer año que participo, muy entretenida la carrera, muy fuerte, para la gente que viene de lejos la encuentran muy pesada, pero bien, esa es la idea de participar, ese buen deportista siempre, así que feliz con esta hermosa carrera. Corrí en los 10K, en categoría 40, 44 años, y salí en segundo lugar, representando al club deportivo Osorno, de Olimpia Runes, perdón. Desde la municipalidad Osorno, agradecieron la presencia de atletas que llegaron de diversos puntos del país y el extranjero, que se sumaron a la corrida Reinaldo Martín 2019, una de las más importantes del sur de Chile.